Luego de que el pasado 20 de mayo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declarara desierta la licitación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya o Aeropuerto de Tulum, ya existen consecuencias en cuanto al interés por trabajar en el noveno ayuntamiento de parte de decenas de trabajadores eventuales que venían llegando a Tulum en los últimos meses y cuya afluencia ha bajado hasta en un 50% en las últimas dos semanas. Esto lo aseguró el Secretario General de la Comuna, Víctor Masta, quien agregó que el valor de los terrenos tenderá también a bajar junto con la especulación, lo que será algo bueno que resulte de haberse pospuesto una vez más el proyecto del aeropuerto. Bueno, esto básicamente sí ha estado afectando un poco el tema de todas las inversiones inmobiliarias. Esto lo hemos platicado con algunas personas dedicadas al negocio inmobiliario y bueno, en este momento también hay un retroceso en ese aspecto. Bueno, yo creo que todo es efecto de la cuestión que se está dando aquí en el municipio, pero bueno, pues yo creo que al final el municipio sigue siendo dinámico en materia de turismo, se están haciendo los esfuerzos necesarios para mantener los niveles tanto de ocupación como de inversiones como de trabajo en esa zona. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno del estado, que encabeza el gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, y pues por supuesto todo el sector turístico y obviamente también el municipio, nuestra presidenta municipal, haciendo todos los esfuerzos para mantener a Tulum en un nivel turístico, de tal forma que esto se mantenga dentro de los niveles de trabajo. Con todas las declaraciones sobre el aeropuerto, aún no puede asegurarse que el proyecto esté nuevamente archivado, pues el ciudadano gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, mantiene cita con el secretario de la SCT, Dionisio Pérez Jacome, para reunirse y buscar solventar las inconsistencias de los postores al proyecto, pues este sigue siendo prioritario para el estado y en especial para el municipio noveno.